En un mundo donde todo se mueve tan rápido, es importante saber cómo manejarte, sobre todo al momento de estar comunicándose con alguien que necesita de respuestas veloces y precisas a través de un teléfono, por ello resulta primordial que los dedos comiencen a textear en un ritmo más acelerado del que se está acostumbrado. Esto servirá también para comenzar a desarrollar ideas mucho mejor ejecutadas, porque de manera inmediata se comenzará a pensar todo el cuerpo del texto que se desea dar a conocer y por ende, este debe tener coherencia, porque una serie de palabras escritas de manera rápida nos sirven para transmitir un verdadero mensaje. Si uno ya se considera veloz al momento de escribir, pero tiende a cometer dedazos o a mover el orden de las letras, a continuación habrá una serie de consejos que pueden ayudar a mejorar ese aspecto, pero si el caso es el contrario y no se ha adquirido esa habilidad, de igual manera pueden aplicarse dichas recomendaciones. Posición del celular Aunque no se crea que esto afecta, la verdad es que influye demasiado en la manera de escribir, ya que los pulgares y los dedos índices se acoplan mejor de una manera que de otra, en este caso no hay una posición ideal, mientras los dedos estén libres, puedan moverse y soporten el peso del dispositivo, será suficiente para que pueda comenzar a teclearse rápidamente. Uso de autocorrector y predicción de palabras Esta puede ser una de las mejores herramientas que tienen los smartphones, porque de cierta manera ayudan a las personas a resolver dudas sobre la escritura de algunas palabras y hacen sencilla la tarea de redactar, ya que ofrece varias alternativas para que no se llegue a ser repetitivo ni para que se generen malos entendidos. Sin embargo, los usuarios deben saber que el autocorrector puede configurarse para que se adecue a las necesidades de cada uno, ya que si se observan detenidamente las opciones que tiene el teclado, tanto en iOS como en Android, se descubrirá que se pueden dejar de lado aquellos aditamentos que no son útiles y conservar a los que sí lo son. Por ejemplo, en Android es posible que se active o desactive la línea de texto predictivo o que aparezcan sugerencias que uno mismo personaliza, para que se encuentren palabras con mayor sentido que las que usualmente se utilizan. Mientras que en iOS se pueden manipular los signos de puntuación y la manera en que aparecen las mayúsculas, lo cual sirve para darle énfasis a las oraciones escritas, cualquiera que sea el celular que se tenga, se debe saber que se le puede sacar un gran provecho para mejorar la forma de expresarse. Atajos de texto tal como le dice su nombre, los atajos sirven para hacer más corta la transmisión de una idea, ya que se hace uso de las abreviaturas, que previamente se han configurado, para que no se tenga que estar deletreando letra por letra. De esta manera, es como el teclado convertirá automáticamente las palabras, tales como un p.e.genum por ejemplo o un h.d. en un happy birthday. Para poder activar este atajo se debe seguir lo siguiente y os ajustes genera al teclador para reemplazar texto seleccionar el signo de más más y agregar la frase y su correspondiente atajo y barra o función rápida. Android ajustes idioma entrada de texto diccionarios personales para todos los idiomas y escoger el botón de añadir determina tu teclado. Esto sonará raro, pero es posible afinar tu teclado si es que eres zurdo o diestro, ya que en ambos celulares, iOS y Android, se puede seleccionar cuál es la mano con la que más se escribe, lo cual hace que la velocidad se haga presente en cada uno de los mensajes o textos que se están redactando. En el caso de Android se puede usar el teclado predeterminado de Gboard, para accionarlo se debe hacer lo siguiente. Configuración administración idiomas y entrada de texto teclado en pantalla Gboard preferencias para realizar más cambios en cuanto al iOS general teclados en configuración teclado de una mano teclado sweep. Este tipo de teclados está diseñado específicamente para las pantallas táctiles, por lo que la mayoría de los usuarios en la actualidad pueden hacer uso de él, ya que para poder escribir una palabra se podrá deslizar el dedo por cada una de las letras, justo como si se estuviera señalando y para saber que se está haciendo bien, aparecerá una línea de color que indicará cuál es la ruta que se está trazando. La ventaja que tienen los teléfonos Android, es que esta opción viene por defecto, por lo que los usuarios de iOS deben de instalarlo con alguna de las dos apps disponibles, Swipe y SwiftKey. Uso de la voz la diferencia entre hablar y escribir es abismal, porque para algunos es más sencillo estar escribiendo y para otros, estar platicando, ninguna de los dos está mal, pero para esas personas que no les gusta estar varios minutos redactando, el dictado siempre será una buena opción. Gracias al micrófono que tienen integrados los móviles, es posible activar la acción de dictado que hará una traducción de lo que se está diciendo, sin que haya algún problema en que faltó una coma porque no se agregó una ROH, por ejemplo. Para que este tipo de acción se lleve a cabo, se puede activar a Sireneos, o Viena o Google en Android. Más información en MSN, Cuba implementa acceso a Internet desde teléfonos móviles, video de Reuters, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video. Siguiente aeropuerto de Frankfurt es evacuado por falla de seguridad. Partes de la terminal fueron evacuadas en el aeropuerto alemán durante varias horas el martes, interrumpiendo los viajes durante la temporada de vacaciones de verano. Reuters nuevas generaciones pedalean por La Habana esperando cambiar estigmas sobre bicicletas Jóvenes ciclistas cubanos buscan cambiar el estigma negativo en torno a las bicicletas adquirido en el periodo especial, marcado por una fuerte recesión económica. Reuters Sudáfrica rompe récord mundial Guinness por la más larga bufanda el crochet Los sudafricanos tejen una bufanda que mide 30 kilómetros, rompiendo el récord mundial de la bufanda de crochet más larga tejida por un equipo, como un homenaje al centenario del cumpleaños de Nelson Mandela. Reuters un cancelar 00059 configuración desactivado HDHQS de lo Cuba implementa acceso a Internet desde teléfonos móviles Cuba implementa acceso a Internet desde teléfonos móviles Reuters ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar Próximamente aeropuerto de Frankfurt es evacuado por falla de seguridad Reuters 039 nuevas generaciones pedalean por La Habana esperando cambiar estigmas sobre bicicletas Reuters 1-37 Sudáfrica rompe récord mundial Guinness por la más larga bufanda el crochet Reuters 1-26 Estados Unidos combate voraces incendios forestales Mientras persiste el clima seco Reuters 0-33 sobreviviente es encontrada debajo de un supermercado aplastado por el terremoto de Lombok Reuters 0-53 Cientos de manifestantes demuestran apoyo a Maduro tras presunto atentado Reuters 0-55 Clavadistas de Kosovo compiten en pintorescas cascadas Reuters 0-54 Animales de zoológico de Pekín reciben golosinas heladas para contrarrestar calor Reuters 0-52 Chile busca educar mientras aumenta actividad de volcanes Reuters 0-52 Explosión de automóvil en Egipto deja varios heridos Reuters 1-6 turistas abandonan islas de Indonesia después de que terremoto dejara decenas de muertos Reuters 0-46 El ego se pone verde con primeras piezas sustentables Reuters 1-6 amantes de perros se embelezan con cachorritos en café de Tokio Reuters 1-2 Juventud Saudita impulsa la escena gastronómica local Reuters 0-45 a caballo Camaroneros de Bélgica tratan de mantener viva la tradición pesquera Reuters 1-4 Costa Rica confisca 2 toneladas de cocaína en el mar Reuters 0-45 Siguiente